Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Análisis. Este es el perfil del candidato, es la segunda ronda de entrevistas del perfil del candidato. Recordemos que pues se realizó una reunión previa con los equipos de campaña de los candidatos a la gubernatura de Veracruz. Ya realizamos la primera ronda desde el pasado once de abril y hoy iniciamos la segunda ronda de entrevistas con los candidatos a gobernadores y la candidata a la gubernatura de Veracruz. Y como le hemos comentado, en ejercicio de la libertad de expresión establecida en los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XU 98.1 FM, hace del conocimiento de la sociedad la forma en que da cobertura a las actividades de partidos políticos y candidatos en este proceso electoral dos mil dieciséis. Realizaremos dos entrevistas de una hora en el programa Periodismo de Análisis por Candidato, además de la realización de un debate de candidatos a la gubernatura que ya tuvo lugar, como se lo escuchó el pasado miércoles veintisiete de abril a las trece horas. En XU estamos convencidos que no existe democracia sin libertad de expresión. Sin embargo, dada la complejidad de la nueva ley electoral que nos provoca incertidumbre a los concesionarios de radio, hemos decidido limitar nuestra cobertura del proceso electoral federal dos mil dieciséis, de manera antes expuesta a este proceso electoral local que implica las candidaturas a las disputaciones locales y también a la gubernatura. En cuanto a las entrevistas de los candidatos a la gubernatura, el orden de las mismas se sorteó en presencia de los representantes de cada uno de los siete candidatos. Hoy, de acuerdo al sorteo, estamos a la espera del candidato Cuitláhuac García del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Hace unos minutos su equipo de campaña se comunicó via WhatsApp, nos informó que tuvo un contratiempo y que llegará en unos momentos. Mientras, seguiremos con noticias. Recordemos que son dos rondas de entrevistas y las entrevistas se quedaron sorteadas en presencia de los equipos de todos los candidatos a la gubernatura de Veracruz. La primera ronda fue o inició el lunes 11 de abril y la segunda ronda inicia este 16 de mayo. Las bases para la realización de las entrevistas que fue firmado también por los equipos de campaña de todos los candidatos son las siguientes. Voy a dar lectura a estas bases de la realización de las entrevistas. Las entrevistas serán únicamente con los candidatos, no suplentes, tampoco representantes del partido político. Las entrevistas serán en vivo contando con la presencia del candidato en el estudio, no telefónicas ni grabadas. Y si algún candidato no pudo estar en la fecha que resultó sorteada para que asistiera a la entrevista, perderá el espacio y no se reprogramará. El espacio no es por partido político, sino por candidato. Ejemplo, el candidato que vaya por dos partidos políticos o más, solo tendrá una entrevista en cada una de las rondas que se están efectuando. Todas las entrevistas de las dos rondas de candidatos a la gubernatura a efectuarse serán en periodismo de análisis, en esta emisión de las 9 de la mañana. La primera ronda, como usted sabe, inició el 12 de abril y bueno, el viernes 15 de abril correspondió la participación del candidato Cuitlava García. En ese momento recibimos comunicación de su equipo de campaña, disculpándose que por agenda no estaría presente. Y en esta ocasión, este lunes 16 de mayo, corresponde la segunda entrevista en la segunda ronda. Y nos acaban de informar que en un momento llegará. Así que mientras, seguimos con las noticias relevantes de este lunes. 9 con 19 en X1 98.1 FM, lunes 16 de mayo de 2016. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos a periodismo de análisis con el perfil del candidato en la segunda ronda. Y está con nosotros el candidato Cuitlava García. Regresamos. Gracias, David. Le damos la bienvenida al candidato de Morena, Cuitlava García, candidato a la gubernatura de Veracruz. Bienvenido a X2. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues este es el perfil del candidato, un poco el lado humano de cada candidato. Y queremos conocer, pues, quién es Cuitlava García. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se define? No, pues yo soy maestro de la Universidad Veracruzana. Me gusta lo que hago, me da gusto contribuir a algo importante. Estuve estudiando en el extranjero y creo que haber regresado a dar clases fue lo mejor que pude haber decidido. Ahora muchos jóvenes me lo agradecen. Y también, pues, contribuir un poco a cambiar esta situación que está pasando, no solamente en el Estado, sino en el país. ¿Cuál es su formación, Cuitlava García? Yo soy maestro en ciencias por la Universidad de Manchester. Estudié en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la zona Jalapa. De ahí me fui a un posgrado en el Politécnico, regreso a Jalapa y me contrato como maestro por horas de la universidad. ¿Desde cuándo es catedrático de la UB? Desde el 96. Tengo 20 años de antigüedad en la UB. ¿Y quiénes integran su familia, Cuitlava García? Mi familia, mis padres, mis hermanos. Sí, yo no soy casado, estoy soltero, tengo novia. ¿Les apoyan? ¿Su familia le apoya en esta campaña? Sí, claro, mis hermanos. Sin ellos yo creo que no hubiera sido posible, porque económicamente no tengo un gran ingreso. Soy maestro de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, de base, y doy unas clases en una preparatoria en las tardes-noches. Pero no es un ingreso así como para solventar una campaña y la verdad sí se necesita. Entonces me han apoyado mis hermanos, son profesionistas, son muy conocidos, trabajadores todos ellos y mis padres también. ¿Qué lo impulsa a ingresar a la política, Cuitlava García Jiménez? Bueno, yo he venido participando desde hace muchos años como activista, como alguien interesado en lo que está pasando en el país. ¿Cuáles son sus luchas? Bueno, desde muy joven, pues yo me involucré en varios movimientos. Desde luego, los jóvenes participamos mucho en lo del 68, en el 2 de octubre, pero también en algunas protestas contra ciertas injusticias. Siempre estuve vinculado al movimiento social a través del ingeniero Alberto Castillo. A mí me asombraba cómo él siendo ingeniero, científico, inventor de la tridilosa, autor de varios libros de ingeniería civil. Estaba en la política, ¿no? A través del libro de Elena Ponatowska, sobre los sucesos del 68, sé de él y lo empiezo a seguir como político y científico. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces yo creo que quizá ahí fue el brinco, ¿no? Hacia interesarme en las cuestiones políticas del país. ¿Por qué Morena? Bueno, Morena sí fue algo relevante ya para mí, porque se nos había acabado la forma de continuar esta lucha por la vía pacífica. O sea, no teníamos el camino. El pacto por México ya vino a dar. ¿Estuvo en el PRD usted? Sí, yo estuve en el PRD, sí, de joven. Yo estuve desde el inicio en el PMT. Ingeniero Alberto fue esfumatador de ese partido. Pero como, no como, este... ¿Como simpatizante? Asiliado, como un simpatizante de las causas, ¿no? Que ellos defendían y el cambio social. Este... Y en el PRD obviamente se da esto. Yo recuerdo cuando el ingeniero Alberto Castillo declina a favor de Cárdenas, el candidato, nuestro candidato a la presencia. Yo no entendía muy bien por qué lo hacía. Pero ya después, cuando él va y nos explica que, pues, en esto hay que unir, hay muchas fuerzas, hay que estar en esa... para tratar de derrocar a este régimen. Bueno, no derrocar a este régimen, sino cambiar las cosas. Sustancialmente, ¿no? Un gobierno más honesto, que pudiera resolver la problemática del campo, etcétera, de lo que estaba pasando, ¿no? La pobreza, etcétera. Y ahí es cuando yo empiezo ya a militar en el PRD, cuando se funda este Frente Democrático Nacional, se pasa el presidente ahí. Pero yo estaba chaval, o sea, tenía 20 años cuando eso sucedió. Entonces, pues, ahí yo hago las dos cosas, estudiar y seguir enterado. Leía mucho el periódico. ¿Buscó algún cargo en ese tiempo? No, nunca, nunca. Yo en mis estudios, yo soy maestro. De hecho, yo quería ser ingeniero, pero en el área profesional de la industria, cosas así. Pero no hay oportunidades, la verdad que no hay oportunidades. No he encontrado oportunidades. Entonces, estuve a punto de contratarme en una ensambladora, bueno, que está aquí en Puebla. No se puede decir el nombre, ¿no? Pero decidí que no, que lo que mejor me saliera a dar clases, porque me daba clases. Mis papás son maestros, los dos, normalistas. Y, pues, me asesoraban muy bien en esas cuestiones. Dije, no, pues, yo creo que soy más útil. Aquí me siento mejor dando clases, por eso. Pero no tenía la preparación, tuve que prepararme. Este, hice un posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, para tener nociones pedagógicas, ¿no? Este, pues, yo, mi carrera técnica. ¿De eso vive? ¿Se puede decir que de la docencia? Porque también ha sido diputado federal, ¿no? No, pues, diputado federal, gano más como maestro de tiempo completo que como diputado federal, porque yo doné la mitad de mi salario, contribuí para el movimiento, este, doné el bono. Fue muy poco tiempo, ¿no?, que fue diputado federal. Sí, cinco meses, y ahí demostré que si tú realmente quieres hacer las cosas, se pueden. Si tienes voluntad política para no corromperte, lo haces. Me quité la mitad del salario, eso nunca se había hecho. Y, además, con la otra mitad, hicimos ocho escuelas universitarias. O sea, la voluntad de treinta y seis diputados federales de Morena fue esa, que contribuí a hacer ese proyecto educativo, y nos salió muy bien. ¿No le cuestionan en su campaña el que haya dejado tan rápido y brincar a otro, por buscar otro puesto? No, porque depende de lo que tú ofrezcas al ciudadano. En Jalapa yo lo que ofrecí fue un compromiso de lucha, el de siempre. O sea, de contribuir a cambiar este país, este, y en la trinchera en que me pusieran, ¿no? Entonces, ese fue mi compromiso. Es más, yo creo que la gente me estaría reclamando si yo estuviera en el sillón de la Cámara, sentado, gozando de esas, este, lujos que ellos tienen ahí, porque te tratan muy bien, estás en un sillón, puedes agarrarte el fin de semana para irte a Acapul, a donde quieras, e incluso con todo pagado. Nosotros renunciamos a eso, y los treinta y seis diputados federales, y nos comprometimos. Como nuestro compromiso es de lucha, dijimos, vámonos a la calle. Lo que nos comentan. Y con eso, legislativamente, pero también estar en la lucha, ¿no? Estamos escuchando a Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz. ¿Qué religión profesa Cuitláhuac García? Este, no tengo religión, sí tengo alguien que, este, a quién seguir. ¿Ateo? No exactamente, yo creo que a este mundo vino una persona, un ser humano, a cambiar radicalmente lo que está sucediendo en el mundo, este, con una ideología muy diferente. Era la época de las guerras, del, del ojo por ojo, diente por diente, de que te mato, ahora, ahora, me... De matarse de los imperios, y este personaje llega con una idea de amor al prójimo, de perdona a tu prójimo, este, con esa ideología que fue un veneno para los imperios. Y creo que ese personaje es en el que creo más. ¿Quién es? Eh, alguien que nació hace dos mil años aproximadamente. ¿Pero no profesa alguna religión específica? No, no. O sea, ¿no fue bautizado? No fui bautizado, no. ¿No participa en misos algún...? Este, no, pues las que me invitan. O así va, pero a fiestas, ¿no? Eh, 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 no, he asistido a la iglesia también. ¿Y quién es su escritor favorito, Cuitláhuac García? Eh, mi escritor favorito, yo creo, hay varios. Pues, este, desde mexicanos hasta tenenciales, este, Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, actualmente, eh, Elena Polatoska, creo que fue la primera que alcancé a leer en un libro. Este, este, los sucesos del 68 a mí me marcaron, desde muy joven, yo tendría unos 15 años cuando empecé a leer un poco sobre los sucesos, incluso hasta más chico, porque hay algunas revistas. Y, los últimos, el último escritor, el cual, este, me gusta mucho, es Stephen Hawking. ¿Y el personaje de la historia que usted sigue? Hay varios, este, pero me gusta mucho el papel de Emiliano Zapata. ¿Por qué? Este, este, bueno, porque no solamente, es que a Emiliano Zapata se le conoce solamente como el caudillo, este, revolucionario, pero no se ha querido dar a conocer su pensamiento político, este, que era en su tiempo transformador de lo que estaba pasando en el campo. ¿Eso es lo que lo guía? Eh, no, quizá ahora, este, podría decirse que es el, eh, las convicciones que tenía Berto Castillo, ¿no?, esto de contribuir a la ciencia y también contribuir a la sociedad con un planteamiento político, este, democrático, por cambiar el país en favor de, de los más desprotegidos, ese tipo de cosas, quizá él es un guía, ¿no?, para mí. Y lo que nos comenta Cuitlava García Jiménez, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, haremos una breve pausa, estamos en el perfil del candidato. Gracias, David. Cuitlava García, ¿qué nos dice? ¿Presentará su 3 de 3? Ya lo he dicho, pero ahora, ¿sabes qué? Ya, ya no es 3 de 3 para mí. Entonces, este, yo, cuando decía, ¿cuáles son tus 3 de 3? Pues muy fácil, tenía una camioneta Forest Cave 2005, una Nissan 2009 y un terreno de 600 metros cuadrados en zona rural. Esa era mis 3 de 3. Bueno, esa era la declaración patrimonial, no falta la fiscal y la de conflicto de intereses. No, pues, ¿qué puedo decir? Soy maestro de tiempo completo de la Universidad Veracruz, Ana, pues, nos descuentan. No tiene ningún conflicto de interés. Y de Hacienda, pues, ¿qué? Si ahí nos descuentan la tercera parte de nuestro salario. En automático. Soy de tiempo con automático, no tienes que ver. Entonces, pues, ¿cuál? Esa es mi declaración patrimonial. Pero habría que presentarla, ¿no? Pero, no, pues, ahí está. Ya, ya, ya le he dicho siempre que me lo he pedido. Cuando quieran visitar, ahí pueden ser, pero te digo, ya no, ya no es de 3 de 3. ¿Por qué? Ahora ya nada más tengo una de 3. Me robaron la camioneta en frente de mi casa. ¿Cuándo fue eso? La Nissan. Hace como un mes. Fueron por ella, ¿eh? Porque ahí estacionamos todos los vecinos nuestros carros y la mía era la más amoladita. Y además, este, estaba forrada de propaganda de Morena. ¿Quién se lleva una camioneta así? Bueno, pero ya. ¿No ha aparecido? No, no, no. ¿Lo denunció? Sí, claro, a su tiempo y, este, exigir que el seguro no estaba asegurada. Y la otra era la otra camioneta. Después de 150 municipios recorridos, se tronó y se desvieló. Entonces, me prestaron la que ahorita traigo. ¿Se la prestaron? Sí, sí, porque, pues, ¿de dónde? Y, bien, y, bueno, ¿se puede resolver la problemática de Veracruz en dos años o qué nos dice? Mira, yo he insistido mucho en eso, de que hay que estar con los pies en la tierra. Dos años de gobierno no da para tanto. ¿Cuál es su diagnóstico de Veracruz? ¿Cómo está Veracruz? No, pues, imagínate, la inseguridad, el desempleo y una pobreza tremenda. Ahora, ya en la palma de la mano puedo señalar. Por ejemplo, Ilamatlán es un municipio donde hay solamente un médico. Para llegar a ese, a la cabecera municipal son más de dos horas de terracería, por un lado, y por el otro, otras dos horas de terracería también. Este, el doctor que está ahí hace maravillas. Este, ¿quién sabe cómo le receta? Porque no hay farmacia. Entonces, hay un dispendio de miscelánea que tiene ahí unos medicamentos y, entonces, pues, cualquier cosa que receta el doctor, pues, no la van a surtir ahí. Entonces, la gente se encuentra en una situación difícil. O, por ejemplo, eso es hacia el norte, en la Sierra Huasteca, ¿no? Allí está Ilamatlán. La gente habla náhuatl. Hacia el sur, por ejemplo, el Uxpanapa. Eso me impresionó. Ahí lo que ya se conoce, la Chinantla. Estuvieron tres días sin luz. La gente, ahí hay ganadería. Y la gente, pues, obviamente, mata ganado, lo trata de conservar en sus refrigeradores. Olía a res muerta tres días. Sí. Sí. Entonces, fue realmente algo lamentable cuando andabas caminando. Ahora, eso son cosas que no se ven y están ahí. Y, por ejemplo, hay un hospital en Centocomatlán, ¿sí? Que está construido y abandonado, vacío. No hay nada, doce años que está así. ¿El cascarón? Pues, sí, ya está acabado. O sea, tiene cristales, tiene los detalles, ya está detallado todo. La parte hidráulica, todo tiene estado. Pero no tiene luz, no tiene arenaje. Y, pues, ni personal ni nada. O sea, está ahí. La hierba está creciendo en el piso. ¿Cómo resolver todo eso si hay una gran deuda? ¿Qué nos dice el señor García? Ah, bueno, pero aquí hay algo que aclarar. Este, si tú eres serio y pretendes hacer algo, tienes que decir claramente que no vas a pagar la deuda. Este, la deuda supera el presupuesto. El presupuesto es de noventa y ocho mil millones de pesos. Este, en un año. En un año. Y la deuda está ya arriba de eso. Entonces, ¿ya no hay nada que hacer? No. No vas a destinar el dinero a esa deuda. No, paga los intereses. O sea, lo que hay que hacer aquí es, ¿sabes qué? Hablar con los acreedores y decir, ¿sabes qué? Bueno, vas a acordar cómo está el convenio de pago de intereses. Pago los intereses, son alrededor de cinco mil millones de pesos. Entonces, te quedan noventa y tres mil. O sea, te queda muchísimo dinero todavía. O sea, le va a poner pausa a la deuda. ¿Eh? Pausa a la deuda. No, 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 no. Pagar los intereses. Nos vamos, ¿sabes qué? Son dos años. Pero el capital va a seguir todavía pendiente, ¿no? Sí, sí, va a ser. ¿A cuántos años? Entonces, no sé, este ladrón de Duarte, no sé a cuántos años se lo llevó. Pero deben ser a muchos años. Le prestaron muchísimo dinero. Y para no, para pagarlo con ese dinero presupuestal, no deberían haber sido unos treinta años. Lo voy a revisar. Ahí están los convenios. Son fáciles de conocer porque están en el Congreso. Bien, tú pagas los intereses, acuerdas con ellos, ahí están los intereses. Tienes para trabajar noventa y tres mil millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque ellos no lo han resuelto. Si tienen mucho dinero. A pesar de pagar los intereses, todavía te quedan noventa y tres mil millones de pesos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ah, bueno, pues planearlo mejor. Sí, estos se llevan cincuenta mil millones de pesos en el gasto corriente y operativo de gobierno, donde buena cantidad, una cantidad millonaria, se asignan a las oficinas. Por ejemplo, la CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en dos mil quince, tuvo un presupuesto de setecientos millones de pesos. Pero de esos trescientos diez eran para oficinas. Yo digo, o sea, ¿en qué mente cabe asignar eso? Y lo aprobaron los legisladores de todos los partidos. Para el próximo gobernador o gobernadora, ya va a estar establecido el presupuesto, ¿no?, por los diputados salientes. O sea, ya no va a tener margen de maniobra, me refiero. En los primeros meses. Sí, por eso te digo, en los primeros meses. Entonces, hay unos que andan prometiendo que van a traerlas. O sea, ya va a estar todo por rubros. ¿Se va a poder modificar eso? No, al siguiente año sí, claro que sí. No, pues tienes que hablar con los diputados y proponerles algo más congruente. Por eso también van a ganar muchos diputados de Morena. Porque los diputados de Morena se están comprometiendo a bajarse la mitad del salario. Ya lo firmaron, como lo hicimos los diputados federales. O sea, no se va a poder echar atrás para atrás porque eso lo vamos a presentar ante la administración del Congreso del Estado. Y órale, a mitad de salario. Van a proponer una ley de austeridad muy importante, que es bajar los salarios del gobernador, de los secretarios de Estado y de los subsecretarios de Estado. ¿A cuánto bajaría el sueldo del gobernador? Yo estoy planeando un tope de 35 mil pesos. ¿Ahorita en cuánto está el sueldo del gobernador? No, hombre, nada más te voy a decir, el gobernador ahorita tiene asignado a sus oficinas 114 millones de pesos. ¿Para gasto corriente? Ajá, y de oficina. Sí, 114 millones de pesos. El subsecretario, el secretario de gobierno, su secretario de gobierno, tiene asignado 429 millones de pesos. Y pregúntate, ¿quién se los asignó? Los diputados del PAN, los diputados del PRD, los diputados del PRI. Los del PRI, pues es obvio, son sus aliados, pero diputados del PAN le aprobaron a Duarte que se asignara 114 millones de pesos, que su secretario servía 429 millones de pesos, su secretario de turismo 76 millones de pesos. Si es un reparto millonario que hicieron, pues claro que te consumiste 50 mil millones de pesos, pero de volada. Entonces, aquí se trata de algo diferente. Nosotros vamos a impulsar una ley de austeridad que cambie ese tipo de reparto. ¿Qué garantía hay de que eso ocurra? ¿Eh? ¿Qué garantía hay de que eso ocurra? Bueno, pues están los diputados de Morena, ya están comprometidos. O sea, te digo, nosotros como diputados federales llegamos al Congreso y desde el primer salario, órale, ahí está la mitad para el proyecto educativo. Este... Y el bono, ni lo vimos. Entonces, ese tipo de cosas ellos van a hacer ya, sin necesidad de la ley, lo van a hacer. Pero la idea es que los 50 sean, ¿no? Para que la ahorración sustancial se proyecte. Si no, pues nos tomamos otras medidas a fin de que un gobernador, bueno, un servidor como gobernador, los funcionarios del gobernador, o sea, del Poder Ejecutivo, no tengan un tope de 35, y además de esos 35 mil pesos se paguen todo. O sea, si quieren comprarse un auta, pues será su voluntad y tendrán que hacerlo de ese salario, como lo hacemos cualquier ciudadano. Así. Este, ya. Y en caso de llegar, Cuitláhuac García, ¿qué pasará con esto que se habla de presuntos desfalcos o las observaciones de la autoridad superior? Vamos a investigar, eso no se puede quedar así. No se puede quedar así, hay daño patrimonial. Y no lo digo como una venganza política, nunca hay que hacerlo así. No, como una forma de aplicar la ley, una ley republicana, ¿sabes qué? Aquí hay desfalco, aquí hay debe haber culpables. Sí, sí, pero con una aplicación de la ley, si no como venganza, si no va a crear problemas. Hay que hacer una aplicación de la ley y culpable, órale, al botellón. Lo que nos dice Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. ¿Cómo mejoraría la seguridad en Veracruz, Cuitláhuac García? Tenemos que reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo? Eso es indispensable. Mira, vamos a unir la policía estatal acreditable con la fuerza civil en una sola policía de Veracruz, con un solo uniforme, sin que usen panzamontañas, va a estar prohibido, y con otra visión, el policía tiene que tener una conciencia social de que va a ir a servir, va a ver por la seguridad de los ciudadanos, por lo tanto, le vamos a dar una identificación personal para que cuando un ciudadano le exija a un policía, oye, a ver, identifícate, él diga, no, pues aquí está, siempre eso va a ser posible, lo vamos a reglamentar, que un ciudadano puede exigirle al policía que anda rondando, a la patrulla que anda rondando, detenerlos y decirle, identifíquense, este, no van a usar pasamontañas, va a estar detectado. ¿Cámaras para que graben lo que hacen? Puede ser, pero mira, cuando hay corrupción, esta, el Chapo se escapó con todo y cámaras, o sea, ¿cómo es posible que se haya escapado? Y dos veces, o sea, la primera vez cuando Fox y había un subsecretario de gobernación ahí, que ahora es candidato, y se le escapó, o sea, caminando por enfrente de la puerta, así, salió. Entonces, esa es otra cuestión, la corrupción que hay, pero la corrupción que empieza desde arriba, desde el Secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible que llames a la policía estatal y le digas, oye, aquí unos policías se corrompieron, están llevándose a unos jóvenes, los levantaron, y llegues una semana después con la policía estatal o la fuerza civil? Ahí hay omisión, por lo menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a permitir eso. El Secretario de Seguridad Pública, que sea señalado de omiso, de una acción tardía, vamos sobre él, no solamente lo voy a destituir, sino le vamos a fincar responsabilidad por omisión. ¿Se requiere un comisionado de seguridad, la Gendarmería, o qué, para mejorar? No, 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 que no haya corrupción, que no haya corrupción en los cuadros, que no haya corrupción. ¿Y así en automático nada más? No, si tú impones cero corrupción, desde el mando, desde el Ejecutivo, yo no sé por qué ahorita el ladronzuelo de Duarte no corre a su Secretario de Seguridad Pública con estos números. O sea, ya desde septiembre yo exigí que debería renunciar Zurita por la golpiza a unos jóvenes, todos los homicidios, o sea, no está dando seguridad a la población, pues está reprobado, entonces lo sacas, pero ahí hay algo más, porque entonces, ¿por qué no lo corres? Sí, eso no va a pasar en mi gobierno. Secretario de Seguridad Pública que sea señalado de omiso, tardío, o sea, que te vas y te vamos a fincar responsabilidades. Bajo esa condición va a estar. Y la otra, vamos a pagarle bien al policía de abajo. El policía de abajo, pues casi lo están empujando a que se corrompa, le dan 3.500 pesos, 6.500 pesos, todavía les descuentan, andan sin armamento. En verdad, yo recorrí los municipios y veía a los policías, digo, no, estos van a tener que echar a correr, porque pasan aquí los malosos, y ¿cuándo? No traen ni balas. Entonces, dicho por ellos, ¿eh? Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Vamos a pagarle bien al policía de abajo, le vamos a dar seguridad social y seguridad laboral, de tal manera que le digamos, mira, este es un trabajo digno que tienes, tú dices y lo conservas. Entonces, ellos van a, obviamente lo van a tomar, ¿sí? Y les vamos a dar capacitación, no como ahora, que de la capacitación hacen un negociazo, de la compra de armamento hacen otro negociazo, compra de uniformes, otro negociazo. Son 3.000 millones de pesos los que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Y la pregunta es, ¿dónde están? Porque en los policías de abajo no están ese dinero. Bueno, entonces, eso lo vamos a modificar, ¿sí? Eso va a terminar en algo. Va a ser una policía confiable porque tú le vas a pedir que se identifique, va a estar capacitada, va a tener seguridad laboral, el policía va a querer conservar ese trabajo digno que tiene, que mira, tener ya un trabajo aquí en Veracruz ya es un gran avance. Entonces, ellos lo van a hacer. Y si no hay corrupción desde el alto mando, va a ir a empezar a cambiar estos números y estas cosas que están pasando en este Estado. ¿Alerta de género, Cuauhtémoc García? Claro, desde luego. Mira, este gobernador, además de corrupto y todo eso, es un pésimo administrador y un pésimo político porque ¿cómo es posible que por cuestiones de que me vayan a criticar, no lances una alerta de género cuando los feminicidios están sucediendo? Sí, los que ya están registrados te están dando números suficientes para lanzar una alerta de género. Oye, yo he hablado con las mujeres, con las acciones del Instituto de la Mujer, y me dicen, es que esto es lo que se conoce, pero aquí tenemos otros numeritos donde esto ya se debe haber lanzado desde antes y sobre todo para que salgan las acciones inmediatas. Yo lo que voy a hacer es apoyar con presupuesto al Instituto de las Mujeres, es una tristeza. Yo visité municipios en los que el Instituto Municipal de la Mujer es una oficina que está llena como bodega. No sabes quién es la encargada y además lo está haciendo de favor porque ni tiene un ingreso y ninguna acción tomada para tratar de revertir este tipo de casos. Estamos platicando con Cuitláhuac García, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz. Cuitláhuac García, ¿qué opina de las redes sociales? Son importantes sin duda. Ha sido un medio muy recurrido por los jóvenes, qué bueno, pero no están en todo el estado. En la sierra difícilmente hay señal telefónica, menos van a utilizar redes, hay mucha pobreza. Creo que hay que intensificar eso, pero pues ahí el gobierno federal también tendrá que tomar más asuntos, no nada más estas promesas de que va a haber interés en todos los lados, sino algo real. Hay que fortalecerlas. Es un uso que ahora el ciudadano puede hacer de ellas para informarse. Muchas veces en las redes sociales también hay críticas. ¿Qué opina de la crítica Cuitláhuac García? Pues bueno que se diga. Mira, tú no te vas a casar con la primera versión que veas, con un meme, y ya digas, ah no, pero te puede dar una idea, entonces te pones a investigar en el mismo internet. Y ya tú vas analizando si se trata de una guerra de lodo, si se trata de algo falso. Hay muchas cosas falsas que se dan por internet, por las redes. Por ejemplo, dicen que Morena va en alianza de facto con el PRI, a eso que diría Cuitláhuac García. Algo que no solamente es falso, es ridículo. O sea, los que más hemos estado luchando contra el PRI y hemos dado muestras serias de eso, nosotros en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal de Diputados, le pusimos una regañilla a estos corruptos, porque diputados que son cómplices de lo que Peña Nieto hizo con el presupuesto, por ejemplo, cambió la asignación presupuestal de previsiones salariales de 102 mil millones de pesos a 139 mil millones de pesos. O sea, un dinero que no sabes dónde va a quedar, pues son previsiones salariales, le aumentas 40 mil millones de pesos casi, 39 mil millones de pesos. ¿Y qué pasó ahí? Pues que ahí se están repartiendo con la cuchara grande, también esos diputados cómplices... Entonces no hay pacto. Entonces, no, para nada. Nosotros denunciamos eso, estamos en una lucha constante contra ese régimen y ahí están las pruebas. ¿Dónde se ve? Es que la cosa es eso. Pero ahí te voy a decir, los que ahorita están duros contra el corrupto de Duarte, son los que le aprobaron el presupuesto donde se le asignan a sus oficinas 114 millones de pesos. Y yo les pregunto, ¿qué eres tan ingenuo estos diputados del PAN que ese lo va a utilizar para las campañas? Pues obviamente le asignaron 50 mil millones de pesos del erario, y en un año electoral, ahí hay complicidad. ¿No se tiene que comprobar ese gasto? ¿De comprobar ese gasto? Bueno, ¿cuál estás hablando? ¿Del presidente o esto? ¿De eso se dice para la oficina? No, están ahí en 50... Claro, pero mira, te voy a decir, vamos a hablar, se pagaron clases de golf, se pagaron clases de equitación, hay tres notas, ¿sí? De más de medio millón de pesos para vinos y licores. ¿Tuvo acceso a esa información? Me pasaron copias. Yo dudo, dudo que ese dinero haya llegado a los proveedores. ¿Sí? Ahí es falso, vamos a revisar esas cuentas. ¿Se pagarán los proveedores? Nosotros lo vamos a programar, sí, claro, mira, aquí no hay para salvar el Estado, no salvar, para empezar a revertir los datos que tienes del Estado, estos de pobreza y todo eso, desempleo, tienes que actuar con base en lo que tienes, el presupuesto que tienes, y la alternativa, que es ver cómo está la planta productiva, pero ahorita las empresas, sucede, o sea, esta planta productiva de la que hablo, sucede que estas microempresas, pequeñas empresas, están al borde de la quiebra, porque muchas de esas prestaron servicios al gobierno y no les pagaron, entonces las pusieron en una situación bien difícil, unas de esas quebraron, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a programar lo que se les debe en dos años y les vamos a pagar a todas, ¿sí? En proporción, al mismo tiempo, para que no haya preferidas y vamos a irles, ¿para qué? Para restituir la planta productiva del Estado, es importante, me dicen, ¿cómo vas a generar empleo? Traer inversiones, ¿quién va a venir a invertir, por favor? Aquí están los empresarios, aquí los empresarios locales necesitan que les des una mano, vamos a pagarles lo que se les debe y que ellos restituyan su propia capacidad económica, eso es importante, eso es lo que vamos a hacer en dos años nosotros y de atraer inversiones, bueno, en el siguiente periodo de los seis años, pero ahorita, ¿quién va a venir? No quisieron venir por el petróleo, no se fue hasta la ronda dos y ¿quién salió a los ganones? Ellos, el Lima ahora es petrolero, el otro también, o sea, no, ya tampoco, entonces, vamos a mirar a la planta productiva, ¿qué es a los pequeños empresarios locales? vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y sacamos esto adelante. Estamos escuchando a Cuitlava García Jiménez, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, ya para concluir, ¿por qué deberían de creerle a Cuitlava García? ¿Por qué la gente debería de creerle? Pues que revisen mi pasado, yo soy maestro, he sido congruente, el primer cargo que ocupé, me quité la mitad del salario, doné para formar universidad, soy con mis propios alumnos, porque les he dicho mucho que un acto de un joven, un acto revolucionario de un joven es estudiar, en estos días, si un joven dice, se avienta que quiere ser revolucionario, ¿sabes qué? Es estudiar. Pero rendió protesta como diputado, comprometiéndose a cumplir y lo dejó. A luchar, no, a luchar, a luchar, es muy diferente, lo que yo me comprometí a los otros, los otros ahí los tiene sentados, cómodos, de viaje, quién sabe dónde andarán, y no, yo sigo luchando, porque yo me, los jalapeños no me lo hubieran perdonado, y mira, ¿dónde estamos más altos? En Jalapa, Cuitlava va a barrer en Jalapa, pero de lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben del compromiso de lucha, y también la otra, los maestros, pregúntenle a un maestro, ¿sí? Que yo cumplí, mi palabra, de defenderlos cuando los iban a reprimir, es más, me puse al frente, ¿sí? Cuando les habían puesto una trampa para... ¿No era cuestión electorera, no era por campaña? No, no, si yo ni sabía que iba a pasar, si eso fue en noviembre, ¿sí? A mí se me nombra candidato en febrero, pero no, no, y si es entonces que vengo luchando desde hace 20 años, este, porque sabía que iba a ser candidato a gobernador, no, y es más, yo rechacé, yo no quería hacerlo. ¿Lo obligaron? No, pero la cosa es que, ¿de qué otra manera? ¿Sí? ¿Los mismos de siempre? ¿Las mismas caras de siempre? ¿Los mismos políticos de siempre? ¿O hacemos algo diferente? Morena tenía la obligación de presentar algo diferente, porque es un partido nuevo, de algo diferente. ¿Qué mandaría en caso de que usted llegue a usted, o Andrés Manuel en caso de que llegue? Ah, pero esa pregunta es ridícula, ¿por qué va a venir aquí a despachar? ¿Tú crees que Andrés Manuel va a venir a despachar a gobierno? ¿Quién crees que va a estar ahí? Pues yo, yo, ¿Tomará las decisiones usted, no Andrés Manuel? Como la estoy tomando, tal como la estoy tomando yo. Ahora te voy a decir algo, ¿sí? La gran ventaja es que nuestro movimiento sí tiene a alguien que presumir, ¿sí? A nuestro dirigente nacional, ¿sí? Por honrado, por congruente, por mantenerse en la lucha, cualquier otro ya se hubiera ido. A ver, esos que dijeron que vamos a cambiar y no sé qué, ¿dónde están ahorita? ¿Uno está en Estados Unidos gozando? Este, José Vila Vázquez Mota, ¿dónde está ahorita? ¿Está luchando? ¿Está comprometida? No, ¿qué? ¿Ya se le acabó la lucha? ¿O el espíritu de combativo de cambiar a este régimen periodista? ¿Dónde está? ¿No es ambición de llegar a la presidencia? No, ¿pero dónde está Josefina? ¿Dónde está Josefina? ¿Dónde está Josefina? Por eso yo dejé de creer en Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Porque él tenía que seguir en la lucha, dando todo por el todo, no nada más por el pues. Entonces, creo que es importante lo que está haciendo Andrés Manuel. Pero, sí, en Veracruz, en Veracruz, yo voy a gobernar, pero algo voy a tener, una ventaja que los otros no tienen, ni de chiste. El mejor alcalde del mundo, nombrado internacionalmente así, sí, lo voy a tener a la mano. Bien, pues le agradecemos la presencia en XEU Noticias, Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, gracias por habernos acompañado aquí en Periodismo de Análisis. Lo esperamos el próximo 6, 6 de junio, gane o pierda, aquí lo esperamos en XEU Noticias. 6 de junio, bueno, vamos a ver, porque se define, no el 5, se define el 8, porque hay recuento. Puede haber un conteo rápido, desde el mismo 5 hay un conteo rápido. Ah, bueno, este, si, mira, no me comprometo, no me gusta hacer mentiras, este, pero sí vengo en esa semana. Le agradezco, Cuitláhuac García Morena, candidato, Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, muy buenos días.